La educación cultural, los legendarios Moro Chupo Moro Chupo, el llorito Moro Chupo Moro Chupo, el llorito Moro Chupo El llorito de los chayayaytabonés Para hacerse mi bella guayla Los profesores de la zona de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Con el de las mar, el de los baratos de Pará Los gloritos de su libertad Chayayay, ay! La educación cultural, los de los baratos de Pará En el mundo Tello Pucue ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!